Finalmente el mercado dirá si le gusta o no Facebook. La compañía y red social por excelencia hace su apertura y estreno en el mercado bursátil estadounidense. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Les presentamos las claves de Facebook en su apertura bursátil. Se hablaron de varios precios. Primero un rango entre 28 y 35 dólares. Luego Facebook señaló a la SEC que estaría haciendo esta IPO en 34 y 38 dólares. Finalmente y a horas de que se realice la apertura, la red social de Mark Zuckerberg señaló que 38 dólares serán el precio inicial de su apertura bursátil. Dado este precio, Facebook podría llegar a recaudar más de 16 mil millones de dólares. Una cifra muy importante porque sería la tercera IPO más relevante y de mayor recaudación en el mercado estadounidense y traspasaría por lejos lo que marcó Google en 2004. Solamente 1.900 millones de dólares. Dado esto, la valorización de Facebook ya se está analizando dentro de los 104 mil millones de dólares. También muy por sobre las otras compañías que le siguen en el mercado bursátil. Para esta apertura bursátil de Facebook hay 30 bancos colocadores de la oferta de las acciones. Entre ellos Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley. Sin embargo, no se permitirá a inversores particulares internacionales acudir a la oferta pública inicial de acciones. Sin embargo, con el correr de los días, los inversionistas chilenos podrán acceder a tener una participación de Facebook a través del mercado secundario y los llamados contratos por diferencia. Una modalidad que llevan a cabo en Chile empresas como Forex Chile y también Pentamarket. Dudas hay muchas. De hecho, el proceso de apertura de Facebook no ha estado exento de varias trabas. Primero, conocer el real modelo de negocios de esta millonaria compañía. También las dudas que se han llevado a cabo respecto a las empresas relacionadas a las redes sociales que podrían avizorar, según algunos expertos, una nueva burbuja.com. De hecho, durante la semana, uno de los magnates y gurús de las inversiones en Estados Unidos, Warren Buffett, señaló que, dado sus reglas personales, no ingresará a la propiedad de Facebook, lo cual, por supuesto, también generó algo de tensión e incertidumbre entre los inversionistas que quieren acceder a la compañía de Mark Zuckerberg. Dentro del modelo, también las dudas sobre cómo se podrá gestar la publicidad de Facebook, dado que ya algunas empresas, como por ejemplo General Motors, han dicho que no llevarán a cabo este tipo de campañas a través de teléfonos móviles por Facebook. Por supuesto, también la volatilidad de la industria. Estamos en un contexto de mucha volatilidad, de mucho nerviosismo, no solamente en el mercado estadounidense, sino que en los mercados europeos. Así que cualquier apertura bursátil tiene justamente ese riesgo, que finalmente el día a día de los mercados termine haciendo mella y efectos negativos en las acciones que están trazadas en bolsa.